Si doce nos escucha ya el secretario de Podemos, Euskadi, Arrachaldeón, Lando Martínez. ¿Qué ha dicho Arrachaldeón? Bueno, lo primero es de lo que se habla en las últimas horas, esa huelga en el sector del taxi. ¿Cree que es una cuestión que está bien regulada aquí en Euskadi? ¿O se puede hacer algo más? Bueno, yo creo que los taxistas lo dejan claro con sus reivindicaciones. Es verdad que la huelga donde más impacto y donde más efecto está teniendo ha sido en ciudades como Madrid y como Barcelona, pues en Euskadi ha habido un intrusismo en el sector por parte de empresas como Uber que en Euskadi no vivimos con tanta intensidad, lo diría que con baja, pero evidentemente más allá de la regulación se trata también de la aplicación de la regulación y de la restricción de esas licencias que se conceden y que permiten que haya una suerte de competencia desleal con un sector que si ya de por sí sufre de unas condiciones difíciles, pues encima tiene que encontrarse con que todo el esfuerzo que hace con su regulación estricta, la del taxi, para salir adelante, pues tiene que competir con otro tipo de sector liberalizado que no es una cuestión de justicia. Es una cuestión que no ha tenido mucha cabida, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, ¿no? Y eso que sí que ha habido quejas por Uber o Cabify que no están muy implantadas aquí en Euskadi, pero es una cuestión a la que no se le ha hecho quizá demasiado caso hasta ahora. Es cierto que en el Parlamento Vasco ha tenido poca repercusión, aunque yo creo que lo de hoy está demostrando que probablemente haya que debatirlo allí, donde más impacto ha tenido ha sido el Congreso, pero sí que es cierto, y es verdad que quizás a nivel de actualidad que se nota menos, que el taxi es un tema muy debatido en los ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Bilbao, en el Ayuntamiento de Vitoria, sí que son igual no justo este tema, pero sí que las facilidades o condiciones diferentes para el desarrollo del sector del taxi sí que es algo tratado, que no ha tenido un impacto informativo, pero sí que es algo que está en la agenda política, digamos, más del día a día. Pero sí que es cierto que viendo que ya se plantea una huelga de grados mayores, pues quizás el Parlamento Vasco tendrá que atender a esta cuestión. Sus compañeros de Podemos en Araba ya han reclamado hoy mismo, ¿no?, una mesa del taxi en ese territorio, pues para adoptar medidas y evitar lo que llaman intrusismo. Efectivamente, hoy mismo ha salido una comunicación por parte de los compañeros de Araba que tienen claro que ha faltado una mesa a través de la cual establecer unas condiciones de diálogo para ver de qué manera se puede evitar, bueno, pues este intrusismo como así mismo has dicho y también, bueno, pues esta suerte de competencia desleal, ¿no?, dentro del negocio del transporte en la ciudad que pone dificultades a un sector que lleva mucho tiempo desarrollándose como es el del taxi. Vamos a hablar de cuestiones puramente políticas. Estamos a las puertas de agosto. Hemos escuchado antes a Ortuzar en ese tradicional acto que se hace en Sabinechea con motivo del Día de San Ignacio. Parece que ha comenzado ya la precampaña, ¿no? Ustedes también han lanzado ya algún mensaje en las últimas semanas. Estamos en agosto, pero miramos ya mucho a mayo. Pues sí, efectivamente. Yo creo que ningún partido político puede dejar de lado que el año que viene hay elecciones municipales y forales. Esperemos que esto no afecte, ¿no?, a la agenda social y a las prioridades que hay que poner encima de la mesa para mejorar las vidas de las personas. Pero sí que es verdad que, bueno, podemos buscar y ya lanzamos otros objetivos como el de obtener como mínimo 100 concejales, el de ya ganar el 85% de la población por nuestra papeleta y en coalición, aunque es cierto que hay partidos que llevan nombrando candidatos ya desde hace mucho tiempo. Yo creo que una campaña electoral siempre es actual y pone las cartas sobre la mesa de todos los partidos, pero también espero que, bueno, que el electoralismo no afecte a los acuerdos que sean necesarios para sacar medidas adelante. Así que han hecho énfasis desde su formación en que es el PNV el principal rival. Bueno, es que es el PNV quien gobierna en la mayoría de las instituciones vascas, hablamos de las forales y las municipales. Y cuando uno quiere cambiar y plantea en términos de cambio las formas de gobierno de los municipios, pues evidentemente el principal rival es el Partido Nacionalista Vasco con su apoyo muleta del Partido Socialista. Sería ideal que en muchos municipios, como pueden ser los capitales, como pueden ser la margen izquierda, consiguiéramos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, que cambiaran la forma de hacer los municipios siguiendo la escena de Madrid y Barcelona, que creo que han demostrado durante ya casi, ya más de tres años, que existe otra forma de hacer política municipalista y que existe otra forma de asustinar la institución más cercana a la ciudadanía. Por lo tanto, pues evidentemente cuando uno quiere cambiar la forma de hacer municipalismo, pues quiere cambiar a quien está en el gobierno en estos momentos en la mayor parte de las instituciones municipales, que es el PNV. Hablaba usted de pactos desde el progresismo. ¿Sería mejor compañero de viaje el PSOE o EH Bildu en esas forales para posibles pactos tras el día de las votaciones? Bueno, creo que ambas fuerzas se encuentran en el espectro del progresismo, aunque unos han decidido apostar más por no molestar a su socio y otros han decidido, como sabemos, en este último año en cuestión de autogobierno, priorizar lo nacional y lo soberanista a lo social, pero desde luego si hay que apuntar a puntos de encuentro en un sistema político en el que hay cinco partidos presentes y los acuerdos son inevitables para sacar adelante gobiernos, pues nosotros siempre vamos a mirar hacia las tropas progresistas. Y yo creo que esto además lo llevamos diciendo desde hace más de dos años y ya planteamos en su día que en el Parlamento Bosco había una opción de realizar un acuerdo progresista. Entonces esperemos que en estas elecciones municipales y forales pues existan oportunidades también, ¿no?, de desarrollar acuerdos en clave izquierda que permitan, pues como ya he dicho antes, hacer el municipalismo de otra manera. Cerramos este bloque de elecciones municipales y forales. ¿Creen que tendrán líos con la marca en el partido? Porque en las anteriores ya les pasó. Pues bueno, yo creo que esta vez vamos con pasos mucho más firmes, con los acuerdos mucho más trabajados. Desde la organización de esta tasa se ha hecho ya mucho trabajo también para acordar con las organizaciones hermanas, con la Unida y con Epo, en el caso del Estado, el marco en el que vamos a acordar. Nosotros en Euskadi estamos trabajando con Esclaniza y con Epo ya los términos de los acuerdos que vamos a tener. Creo que ya hay una marca consolidada, que es el Carrequín Podemos en Euskadi, que dejaría claro allá donde nos presentemos que esa es la marca de Podemos. Por lo tanto, creo que cuatro años más tarde hemos aprendido mucho, hemos aprendido también de los errores que cometimos en su día y que plantearemos un proyecto ilusionante, interesante y que además, no quepa dudas, es un proyecto en el que Podemos es parte en su cinturación. Un par de cosas más. ¿Es posible que puedan sumar ustedes con PNV y H. Bildu en la ponencia de autogobierno, en ese desarrollo estatutario que se pretende? Bueno, yo creo que todavía para esto falta y falta ver cuáles son los movimientos definitivos de los partidos. Mira, nosotros dijimos ya hace tiempo que la posición del PNV era insostenible en cuanto a unos acuerdos solo con Bildu y que pronto veríamos una cia boga por su parte y así está siendo. Hemos visto como en las últimas semanas pues están modulando su mensaje no solo porque tienen una factura evidente en el Gobierno, con su socio de Gobierno, con el PSE, sino también porque si no era imposible conseguir una mayoría de cara al estatuto. Nosotros siempre vamos a saludar movimientos que faciliten acuerdos amplios y eso es por lo que vamos a trabajar para que haya un estatuto que tenga mayor apoyo que el del 79. Y ese es el objetivo que nos hemos marcado desde el principio. Por lo tanto, apostaremos por una mayoría a poder ser lo más amplio posible sabiendo que todavía queda mucho tiempo y que queda además un año de trabajo de aquellos quienes tienen que escribir el texto articulado. Y para finalizar, la OPDOS aquí de hecha. Ustedes han dado bastante guerra con todo el presunto fraude. ¿Cómo cree que va a acabar esto? Bueno, pues que tendrá que acabar con las conclusiones de la investigación y la depuración de responsabilidades que surjan a través de esas conclusiones. Hay tres investigaciones abertas prácticamente. Una por parte de OPDOS aquí de hecha interna de la que se mostraron las conclusiones el otro día que fueron insatisfactorias y llevaron a que se presentara una propuesta de comisión de investigación. Esa será la segunda investigación que se haga, la parlamentaria. Y la tercera es la de la Fiscalía. Tendremos que esperar a ver cuáles son las conclusiones de estas investigaciones y a partir de ahí se tendrán que depurar responsabilidades. Pero siempre con datos claros, sabiendo que hay evidentes indicios de fraude en las OPDOS. Nosotros creo que hemos puesto muchísimas pruebas encima de la mesa. Es inaceptable que no se vaya en igualdad de condiciones a una oposición. Y una vez tengamos las conclusiones de estas investigaciones, pues podremos exigir o reclamar las responsabilidades que sean necesarias. Lander Martínez, gracias por haber estado en cadenas de Euskadi. Arta León. Bye. Gracias por su ley.